Un destrato total hacia los auxiliares de educación. Venimos de arriba para abajo, o sea, desde el secretario general Guillermo Quiroga, pasando por el subsecretario, el señor Martín Alaniz, llegando aquí a delegación con el señor Claudio Tardón, quienes se han reunido a escondidas, no sé si a escondidas, así como en un secreto, el señor Guillermo Quiroga, el señor Alaniz, el señor Tardón, no sé cuáles serán los motivos, pero siempre están los auxiliares metidos en el medio. O sea, los involucran sin darse cuenta que los terminan perjudicando porque terminan siendo eninguñados por sus propios compañeros por el accionar de ellos. En este caso, por ejemplo, hay mucha persecución en estos últimos días. Acá ahora estamos con nuestra compañera, o ex compañera, también Roa, ella te puede contar algunos pormenores y lo que la persecución te han seguido desde su lugar de trabajo, no solamente por parte de la coordinadora de la Casa Estudiantil, sino por parte del señor Claudio Tardón también. Bien, bueno, Germín, si nos contás, por favor. Hola, buenos días. Mirá, mi nombre es Germín Roa. Yo estuve en Casa Estudiantil trabajando desde el año 2015 hasta el año 2017. Cuando ingresa Laura Alexander Brun, se me da de baja sin previo aviso. En ese momento estaba causando un embarazo, a lo cual luego de años de arreglos con, digamos, con ATE, con la ayuda de ATE, para que me vuelvan a reincorporar, me vuelvan a reincorporar en noviembre del año pasado. Y en diciembre, que yo estaba presentándome a trabajar, la señora Laura Alexander Brun, por intermedio de Mónica Gibbons, me notifica que no me presenta a trabajar porque me habían dado de baja, porque era un auxiliar incompetente para las tareas que necesitaba realizar. A lo que yo le digo, que no lo veía así, que ya lo veía por distintas denuncias que tiene esta mujer, en el 2017 se le hace una intervención a Casa Estudiantil, viene gente de Rawson, tengo compañeros actualmente que hoy se los reubica en otra escuela sin previo aviso, sin notificarle. Ninguno de mis compañeros ha pedido un pase a otra escuela. ¿Por qué viene esta persecución? Persecución. Esta persecución viene desde el día que se la denunció a la señora Laura Alexander Brun por violencia de género hacia dos alumnas de la Casa Estudiantil que vienen de comunidades aborígenes, lo voy a decir así, denuncias porque no cumplía con el plan de alimentar de la diligencia de alimentos de Chubut. Ella le daba de comer a las alumnas lo que a ella se le antojaba, no lo que está reglamentado por la alimentación de Chubut. Cuestión de que cuando vino la intervención de provincia, a nosotros nos hacen esconder los alimentos, hay testigos, tenemos denuncias de otros compañeros, de otras compañeras que en su momento llegaron a pedir hasta carpeta psicológica por la persecución y el apriete que esta mujer ha hecho desde que fue ingresada a ese cargo político. Voy a decirlo, es un cargo político. Y el día que a mí me dieron de baja, ella se jactó de decir que era amiga de la señora Suleiman Den y que por lo tanto a mí se me daba de baja porque a mí me había hecho entrar la directora Flor Carriquio en su momento. Cuestión que no es así. Hoy en día se le sigue persiguiendo a los compañeros, a Lauken y Delfonso, que tiene 25 años de servicio, y al compañero Julio Vázquez, que actualmente se le ha pedido el pase a planta luego de 8 años. Los compañeros han recibido los alimentos con tijereta, excedido en aceite, han recibido los alimentos con el puré de tomate crudo, no se les da un lugar específico para que se alimenten, no se les ha dado ropa de abrigo, ellos tienen que comer dentro de un galpón, rodeado de gallinas, comer dentro de la mugre con las gallinas y aparte de eso la señora directora de la Casa Estudiantil ha hecho su grupo dentro de la institución manejando el personal femenino dentro de la institución para que a los compañeros se los denigre totalmente. A lo que hoy en día seguimos entre el modelo de patrón de estancia. Cuando estamos en plena democracia creo que los derechos de nuestros compañeros están siendo vulnerables a los compañeros se los da de cambio de lugar de trabajo sin previo aviso. El compañero Lauken y Delfonso le presenta una nota a la señora Laura Brum pidiéndole la adcripción a Vialidad. Lo que ocurre es que antes de que se le notifique si esa documentación llega a destino, hoy le avisan desde Vialidad que lo estaban esperando pero que desde su lugar de trabajo nunca se le había llegado ningún tipo de documentación al ministerio. Entonces sigue el mismo manejo de abuso de autoridad. La señora Brum hace lo que quiere desde el día que ingresó a Casa Estudiantil desde el año 2016 y ella se jacta que ella tiene poder y acompañamiento político que nosotros no podemos hacer nada en contra de ella y que dependemos de ella si vamos a tener trabajo o no. ¿Y en el caso tuyo quedaste despedida? En mi caso se jactó de decir de que yo no cumplía los horarios de trabajo cuando yo firmé avisé los días que había faltado porque tenía que reubicar a mis hijos con quien dejarlo y me notifica no ella me notifica la señora Mónica Gibbons que yo me quedaba sin empleo sin una justificación sin nada. Voy a delegación de escuela a pedir hablar con Claudio Tardón otro inoperante otro abusador del poder porque lo voy a decir Claudio Tardón es un abusador de poder por el cargo que tiene abusa de los compañeros de auxiliares de educación tanto como la señora Laura Alexander Blum en su momento ella cuando yo vuelvo a ingresar a trabajar en noviembre le dice a mis compañeras que no hablen conmigo porque yo era chorra cuando en realidad yo sé y tengo las denuncias y hoy hablábamos con el abogado de ATE y él ya tiene toda la documentación como mi abogado particular de todo lo que ella ha hecho y de las denuncias que otras compañeras me han salido de testigo de por qué me daban de baja en su momento a mí en su momento me dan de baja embarazada ¿tu situación laboral cuál era? mi situación laboral era monotributista con pedido a pasa de planta cuando ella se entera que a mí me llega ese pedido que me iban a pedir a pase de planta ella automáticamente hace abuso de poder y hace el pedido de que me dejen sin trabajo ¿qué antigüedad tenías? yo tenía ya cursando dos años dos años y medio y cuando le presenté el certificado médico porque me ausenté porque estaba con un cuadro alérgico porque me hace cocinar con un clavo de olor me presento a los días y que se me termina el certificado a trabajar y la señora Laura me dice no, no, no andate de acá porque yo ya te di de baja aparte vos vas a parir y me vas a dejar seis meses después en la cocina sin ocupar esa es la modalidad que tienen estas dos personas con los auxiliares de educación